¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarme se han burlado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ule de plástico Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien que huelen tus pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!